Música Haber llegado a un lugar tan bonito como Punta del Ovo me ha permitido vivir cosas realmente únicas Música Un lugar mágico donde vivir, un lugar privilegiado con una naturaleza maravillosa un sistema de vida muy agradable, de tranquilidad absoluta Música Unan debollante visión, es un gran maravilloso y es muy tranquilo y fácil de ir a la gente la gente es amable y el escenario es maravilloso Es una buena ejercicio para la mañana ir a relajarse sobre aquí y a la maravillosa que me encanta Música 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 Lo que se puede hacer en el norte, está en la playa que es una playa muy grande, voleibol, andar en bicicleta y surf, que es como el deporte principal que mueve a toda Arica, el turismo de Arica, el campeonato mundial, está en la mejor hora del mundo. Las marcas en el norte son pesadas, son pesadas, son muy poderosas, son hermosas, las personas son geniales, son muy, muy, muy bien. Los lugares mágicos que existen, las lagunas mágicas, los ríos mágicos, todo eso es lo que la gente busca y es lo que también espero que cuidemos porque obviamente esto necesita hacer cuidado. La invitación sería que vinieran a conocer lo que tenemos no solamente en Pucón, sino en Chile en general. Es mi primera vez en Chile y no será mi último. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.